Bueno, pues vamos allá con el sorteo a ser algo breve y conciso. Aquí te hemos puesto a todos los participantes, tiki 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 y sin más. Le damos aquí y el que salga, salió. Se la va a gozar con el pedazo de juego. Por lo menos ahora que está caído iRacing, ya puede echar unos vicios ahí. Como no se puede ver hasta tetas y culos. Venga va, dejamos de chorradas. Le damos, ¿eh? Una, dos y ¡epa! Y el ganador Pablo Sánchez. A ver, lo pongo en Twitter y que me responda. Porque lógicamente me imagino que me seguirá o no sé. Que se dé cuenta y le paso la key. Venga, chavales. Con las risas que me he echado ha merecido la pena. O sea que para el mes que viene le repito. O antes. Venga, hasta luego.